Y continuando en este Banda 3.0, saludamos a Andrea Catalano. ¿Cómo va Andrea? ¿Todo bien? Hola, buen día. Muy bien. Me alegro mucho. Estamos a 14 de mayo. Sí. Día martes. Martes. Miércoles, jueves, viernes, el sábado, ¿estamos festejando? El viernes. El viernes estamos festejando el Día Mundial de Internet. 17 de mayo. Ah, muy bien. 17 de mayo, Día Mundial de Internet. ¿Cuántos años de Internet en nuestras vidas? 20 años desde que Internet se convirtió en abierta. Sí. Y libre y todos pudimos comenzar a conectarnos a ella y hay que hacer un repaso de cómo eran nuestras vidas antes y después de Internet, ¿no? Sí. Y aquí en la Argentina podemos recordar que aquellos que por primera vez comenzaron a conectarse lo hacían a través del 0610. Esa comunicación telefónica que hacía ese ruidito horrible y que no siempre conectaba o se cortaba ese ruidito. Es reto, es maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo fueron evolucionando las cosas hasta ahora, no? Los primeros buscadores que empezamos a usar en aquel momento fueron Altavista y Yahoo. Sí. Altavista después lo compraron y empezamos a usar más tarde Google. Los primeros navegadores que usamos también fueron Netscape y que después terminó siendo de alguna manera comido por el Internet Explorer porque todos empezamos a comprar computadoras y ya venía el Explorer incorporado. Y los primeros chat que empezamos a usar el ICQ y después el MCN. ¿Se acuerdan del ICQ que era todo tan lindo con el ah, ah, que aparecía el ruidito? Sí, no usé mucho el ICQ. Se hizo más popular con el MCN, ¿no? Sí, el chat, sí. Y bueno, y después empezamos a tener las primeras experiencias con los virus informáticos. Sí. ¿Te acordás la primera vez que apretaste a lo mejor un .exe? Sí. Que aprendimos que no había que apretar los archivos que eran ejecutables, aprendimos que eran ejecutables, que se activaba un programita y que nos podía llegar a conectar la computadora. Bueno, de ahí en más, todos nuestros comportamientos han cambiado. Hoy tenemos las redes sociales, consumimos entretenimiento, pasamos los argentinos. Perdón, ¿te acordás del XXI 2000? ¿Cómo era? En el año 2000 que iba a desaparecer alguien y iba a apretar un motor. Sí, muy bien, el error del milenio. El error del milenio cuando cambiáramos al año 2000 y que se preveía que las computadoras no iban a hacer bien la conversión. ¿Qué iba a pasar ahí? No iban a andar, no iban a andar ninguna computadora. Las computadoras eran como que se iban a resetear, iban a empezar a dar errores y al dar los sistemas informáticos errores se iba a ver un caos en las redes eléctricas, en todo lo que ya pasaba por las redes. Y en un colapso porque toda la información que ya estaba dentro de las redes era muy difícil de recuperar. Claro, claro. Pero nada de eso pasó. Por suerte. Las empresas de telecomunicaciones y de informática y de tecnología vendieron a montones y cambió el 1999 por el 2000 y nada de eso pasó. Bueno, ahora ya tenemos el web mail. El mail es algo cotidiano. Para los más jóvenes es mucho más sencillo usar los sistemas de chat o de mensajería que vienen en las redes sociales. Los argentinos hoy pasamos más de 10 horas en redes sociales como Facebook por día, más que una jornada laboral. Y si hoy tenemos que recordar todo aquel momento a las cifras de hoy, tenemos que hay más de 6 millones de hogares en la Argentina con conexiones de banda ancha. Que somos más de 31 millones de usuarios de internet en el país. De esos 31 millones, 20 millones usan redes sociales como Facebook. Unos 10 millones nos atrevemos a comprar por internet. Ya tenemos internet en el teléfono y es tal vez esto una de las cosas que más están cambiando en este momento. Porque todas estas cosas que empezamos a hacer en la computadora fija hoy está pasando a los dispositivos móviles. Y si calculamos que más o menos unos 10 millones de argentinos usan smartphone, hay que dar por entendido que al tener un teléfono inteligente es porque queremos estar también conectados a internet. Las últimas tendencias, tal vez las más interesantes que vienen, es como decía hace un ratito, que estamos consumiendo mucho entretenimiento. Y a nivel regional, cuando comparamos los consumos de los argentinos respecto a los que hacen en otros países, vemos que nos gusta mucho estar conectados a internet para ver espectáculos deportivos, para ver recitales, conciertos, para jugar en red. Y esta es una de las tendencias más fuertes que se está viendo. También estamos consumiendo mucho video. Al principio vimos, al principio de internet empezamos a conocer también los sistemas de intercambio de archivos con Napster. Esta maravilla que nos permitía conocer música que tal vez con el soporte físico tradicional nunca lo hubiésemos hecho. Y esto que fue pasando con la descarga de música, también fue pasando con la descarga de video. Y frente a todas las crisis que esto representaba en cuanto a cuestionar lo que era la propiedad intelectual y respetar los derechos de autor, y conceptos que hoy están en crisis porque hay que volver a pensarlos en el contexto del acceso a las nuevas tecnologías y de cómo comenzamos a consumir los bienes culturales, aparece también esto del video. Ya en la Argentina hace algo más de un año empezaron a popularizarse los distintos espacios para pagar un abono mensual y tener acceso a un catálogo de video. Y hoy ya son 500.000 los argentinos que están justamente pagando estas suscripciones, que suelen rondar los 40, los 50 pesos por mes para acceder a un catálogo de una cantidad enorme de películas. Así que esto es lo que está pasando. También lo que estamos viendo es que las edades para acceder a Internet ya prácticamente son todas las mismas. Si bien más de la mitad de los usuarios de Internet de la Argentina tienen menos de 35 años, hay otra característica muy interesante que tiene el consumidor argentino de Internet, es que las poblaciones adultas, las personas que tienen más de 55 años, están más conectadas en promedio que el promedio regional. Mientras el promedio regional se ubica con un 8% de población de 55 años que se conecta a Internet, en la Argentina supera el 12%, lo cual indica que evidentemente todos les empiezan a encontrar el gusto a Internet. ¿Qué es lo más maravilloso de Internet? Que achica las distancias. Claro. Que así como nos permitió empezar a conectarnos con un chat o con un sistema de llamadas gratuitos con aquellos familiares que están en otra provincia o en otro país, o que podíamos acceder a un museo que a lo mejor si ahorráramos la plata de toda la vida tal vez no nos alcanzaba para pagar un viaje y demás. Internet lo que hace es esto, achicar también las distancias. Y esto es lo más interesante y maravilloso de esta nueva tecnología que hoy la comenzamos a utilizar a través de los dispositivos móviles. Muy bien, pregunta para cerrar. En estos 20 años, ¿cuándo podríamos decir que fue el tiempo de mayor crecimiento o mayor desarrollo de Internet? Porque yo recuerdo haber ido a hacerle una nota al expresidente de la RUA en su momento, un tiempo después de pasar la huida en helicóptero y demás, y él decir que quería ser recordado como el presidente que había llevado Internet a la casa de miles de argentinos, en el momento en el que se hacía más accesible, tal vez una década en la que se hizo más, más que una década, sí, bueno, los primeros cinco años tal vez de lo que fue la explosión de Internet, más accesible la posibilidad de conectarse a la red. Pero si vos tenés que decir el momento cuando... La crisis, la crisis posterior a la RUA, sí, porque la gente empezó a ver que era súper interesante estar en Internet, porque por esto de la comunicación interpersonal... Además la gente se refugiaba más en casa, digamos, no había tanta salida, Internet era una forma de conectarse con el exterior. Sí, pero fue la época también del furor de los locutorios, entonces la gente se empezó a conectar mucho desde el cibercafé, que si bien el primer lugar era el lugar de trabajo, porque ahí ya había Internet, empezó a desarrollarse desde ese lugar, pero después fue el locutorio. Y cuando Internet empezó a meterse en la casa, cosa que ocurrió después de 2004-2005, ahí sí empezó a cambiar el comportamiento. Muy bien, gracias señora. No se vaya, le pido. No, no, me quedo un ratito. Me quedo un ratito. Hasta las 10 de la mañana.